hola hola mis amigos pues miren en esta ocasión traemos un cobalt 2006 ls un poquito flojo el motor pero pero jala no este carro no hace nada no es tarea si le ponen el arranque directo pues no prende entonces me lo trajeron para que lo revisara el problema está con la llave si se dan cuenta en el tablero mis amigos no prende la señal de check engine entonces si yo le doy no hace nada entonces lo primero que noto que no tiene prendido el check engine y pues el radio no funciona entonces ya revise los fusibles que están aquí debajo o detrás de la palanca de los cambios la palanca de los cambios aquí está el estéreo aquí están los fusibles internos ya los revisé todos todos están perfectamente bien como ven no hace nada se apaga el candadito no es alarma solo se queda prendido el de la bolsa de aire ok voy a hacer la llave ya revisé también este los fusibles de aquí ya estuve checando cada uno de ellos entonces pues contamos con el programa agradece a dios eléctrico o mecánico y sé que el de grama eléctrico del arranque porque pues principalmente yo vos quería que estaría ara pero al darme cuenta al darme cuenta que no está prendido el check engine la necesita el check engine hay dos cosas una o la quitaron que mucha gente lo hace para vender el carro cuando traen un problema o algo hay en comunicación algo hay en corriente entonces pues aquí están computadoras hay que checar hay que checar este que todo esté trabajando perfectamente no oigo bomba pero este carro si se dan cuenta la batería la trae en la cajuela entonces me vine a la cajuela y primeramente pues miren cómo está la tierra un poquito lleno de salitre miren y miren cómo está aquí la tierra entonces esta tierra no está bien hay que quitarla y lavarla bien esa es una y la otro que noté fue este fusible va aquí el fusible va aquí es un fusible de 50 entonces al querérlo revisar yo veo aquí y se ve que no está no está tronado pero noto esto que hago lo saco saco el fusible para revisarlo en contra luz y miren mis amigos está completamente trozado tiene como sulfato como en la cajuela pues aquí echamos cosas herramientas como aquí el dueño que trae herramientas trae cosas entonces no nos percatamos de ácidos no nos percatamos de muchas cosas entonces yo ya lo que hice hice un puente aquí nada más para echarlo a volar ahorita voy a comprar este a la refaccionaria un porta fusible y un fusible de 50 entonces agarro pongo ahí iguales también te lo vamos a quitar eso creo que voy a cambiar todo el cable entonces ahí le vamos a dar estar vamos a probar chica en el tablero ya aprende la señal del check engine que es la que no nos prendía ahorita y si se dan cuenta ya prendió el reloj del radio entonces mis amigos pues ya encontramos el problema ahorita lo apago porque no quiero que vaya a provocar un corto más grande o algo que esto no es corto esto es sulfato esto es por lo que trae la persona ahí algo le cayó entonces voy a ir a la refaccionaria voy a comprar un porta fusible voy a comprar un fusible y voy a cambiar este cable mis amigos pues yo creo con eso cobalt 2008 ls ya quedó ya ahorita nomás armar eso ya quedó gracias a todos ya quedó yo me lo bendiga mucho suscríbanse comentenme me han estado comentando me han estado haciendo preguntas yo les digo no soy un mecánico estudiado no soy un mecánico profesional pero lo poquito que dios me da y que puedo absorber y que puedo sacar adelante pues me gusta compartirlo para todos sale el sol mis amigos para todos un saludo desde sonora dios me los bendiga mucho y pues que les sirva que les sirva mecánicos que van iniciando aficionados o este alguna persona que a lo mejor no tiene para pagar un mecánico y puede revisar y si es un problema así pues este lo puede hacer uno mismo verdad yo me lo bendiga mucho y nos estamos viendo bye bye yo lo bendiga